Música Cocinamos en las delicias de Maite, paletilla a la Provenzal Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es el majado, majado tradicional, el del mortero, el de machaca-machaca Música Vamos a ponerle los ajos cortados en trocitos, como estáis viendo Música Unas cuantas de bolita de pimienta negra Sal gorda, que esto lo que hace es facilitar el majado Música Y ya lo único que queda es machacar y machacar Música No pares hasta que los ingredientes estén todos unidos, estén bien machacaditos Música La manteca de cerdo, como veis, la he fundido Música Así podemos trabajar muchísimo mejor con ella Música Música Ahora le ponemos un poquito en el mortero Como veis, hemos hecho una buena cremita Y esto lo vamos a añadir al resto de la manteca de cerdo Música 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 Rebañar bien el mortero, que no se quede nada Música 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 Cuando ya lo tengamos todo, lo único que queda es mezclarlo Para que se mezcle bien con el resto de la manteca que hemos fundido Música 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 Ahora toca el turno de añadir nuestro buen puñado de hierbas provenzal Que tenga bastante Música Música Y por supuesto, volvemos a mezclar Esto huele de maravilla Música Música Yo la bandeja de horno, como veis, la he forrado de papel de aluminio Así luego, la verdad que es bastante más fácil de limpiar Música Ponéis la paletilla de cordero encima Y ahora lo que tenéis que hacer es con la mezcla que hemos hecho anteriormente Con la manteca de cerdo, con la hierba provenzal Y con lo que hemos majado en el mortero Pues lo ponemos por encima y le damos un buen masaje con esta mezcla Para que penetre bien en la paletilla Música 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 Si veis que en algunos sitios se ha quedado sin ponernos, preocupéis Porque esto, la manteca, se va a fundir Y va a llenar toda la bandeja Y ya va a llegar a todos los huecos que no haya llegado a la paletilla Música Música Esto ya está cogiendo una pinta estupenda Música Es una pena que no llegue este olor tan maravilloso Música Con el mango del cuchillo Vamos a poner Los ajos los vamos a machacar ¿Vale? Los machacamos todos Y por supuesto no hace falta pelarlos Porque lo vamos a añadir Sin pelar Música Hay algunos que cuesta un poquito más que otros La verdad Depende si son más gorditos O más Más pequeños Más grandes Vamos y vamos Música 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 Las patatas Como estáis viendo La hemos pelado Lavado Y ahora la estamos cortando en cuartos Música 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 Esto por supuesto Creo que no hace falta decirlo Vamos a hacerlo con todas las patatas Música 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 Cuando tengamos las patatas troceadas Salpimentamos Ponemos pimienta negra Si es recién molida Muchísimo mejor Sal Y mezclamos Música 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 Ponemos las patatas Alrededor De De nuestra paletilla de cordero Música Ponemos Junto las patatas Todo alrededor De la paletilla de cordero Los ajos Que hemos machacado antes Como veis Con la piel y todo No lo hemos pelado Música 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 Le ponemos por encima De las patatas Y del ajo Más Hierbas provenzales Música Y ahora Vamos a ponerle El zumo De limón Esto lo que va a hacer Es que se coja Ese tono doradito Tan rico Que Que coge La paletilla del cordero Cuando Cuando se asa en el horno Música 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 Por supuesto También le va a dar sabor No os olvidéis De añadirle también El zumo A las patatas Y al ajo También Música Que no se me olvide Deciros Que como estáis viendo Le hemos puesto también Unas hojas De laurel En cada lado Le he puesto Un par de ellas Cuando termines De ponerle el zumo Ahora le toca El turno Al vino blanco Lo regamos muy bien Con el vino blanco Una vez listo Lo metemos en el horno A 180 grados Precalentado Durante 60 minutos Música Música 30 minutos antes De que termine De hacerse la paletilla De cordero Sacamos Y ponemos Los tomates cherry Volvemos a meter En el horno Y terminamos de cocinar Música Y aquí tenéis Ya lista Esta paletilla De cordero De cordero A la provenzal Super deliciosa Espero que os haya gustado La receta Felices fiestas Música Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada De las delicias De Maite Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información Música 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 Música